hola gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy vamos a comenzar no le quiero llamar serie porque no les quiero quedar mal pero lo que quiero hacer es como empezar a probar varios champús ya que siento yo que no sé por qué no se me había ocurrido antes que hacer estos champús es como la manera más fácil y rápida de cuidar nuestro cabello porque porque esto solo lo preparamos una vez y ya no seguimos hablando el cabello no es como estarnos preparando un tratamiento cada vez que nos lavamos el cabello entonces voy a estar viendo cómo me funciona esto de preparar champús en vez de estarme aplicando tratamientos cada vez que me lavo el cabello así que si ustedes se quieren unir a este experimento le podríamos decir a esta nueva aventura vamos a decir vamos a comenzar preparando este champú con sábila o aloe y romero yo aquí tengo mi gente romero del mero mero romero del mero mero pero no es romero seco así que para este champú necesitamos este romero no romero seco lo primero que vamos a hacer es quitarle las espinitas a la sábila ya que la sábila trae espinas para puedes evitar lastimarnos verdad yo estoy usando un cuchillo lo siguiente que hago es cortar esta parte de la sábila y luego la corto en pedazos este paso es muy importante ok porque esta es una manera bien fácil de sacarle el aloe a la sábila ahora lo que hago es que estos pedazos los parto por la mitad y por aquí mi gente tengo agua entonces lo que voy a hacer es que en lo que voy partiendo cada pedazo de sábila por la mitad lo voy agregando al agua por si ustedes no saben lo que hacemos es quitarle el yodo a la sábila no sé si pueden ver pero la sábila despide un gel como amarillito rarito y eso es lo que le quitamos por eso hay que dejarla sumergir en agua por varios minutos este es el primer paso en lo que dejamos la sábila sumergida en el agua podrían ser unos 10 15 minutos lo que vamos a hacer es lavar nuestro romero una vez que lavo el romero lo voy a secar primero con unas toallitas y luego lo que voy a hacer es que aquí lo voy a poner solo las hojitas ok si es como se le quitan y voy a hacer esto con todo el romero que tengo yo por aquí para que se den una idea más o menos de cuánto romero usé usé 6 ramitas lo iba a usar todo pero las hojitas de las otras ramitas no están tan bonitas que se diga hay varias que están malas entonces miren esta es la cantidad que tengo por aquí podemos decir un puñito pasaron más de 20 minutos 20 25 minutos por ahí yo sólo la iba a dejar reposar aquí por 10 15 minutos pero puse a dormir al niño entonces eso me llevó más tiempo así que ahora lo que voy a hacer es sacarle esta agua y listo mi gente así de fácil el siguiente paso es sacar la sábila de aquí yo usualmente uso un cuchillo pueden usar una cuchara si no quieren usar un cuchillo para evitar cortas o cualquier cosa y pues la idea es sacar toda la sábila verdad y miren así es como salen los pedazos de la sábila y ahora lo que voy a hacer es agregarle el romero yo lo dejé por mientras y la sábila estaba en el agua yo dejé el romero así en la servilleta secándose ok y miren este es más o menos la cantidad que estoy usando y ahora lo vamos a licuar ahora lo que voy a hacer es que voy a colar esta mezcla en este frasco primero para después agregarla al bote en donde voy a estar guardando el champú esta mezcla la colamos porque si no la colamos se va a quedar nos van a quedar residuos del romero en el cabello y obviamente pues no queremos esto así que este paso es bien bien importante miren nada más la cantidad de residuos que le tenemos que sacar así que definitivamente no nos vamos a aplicar esto es directamente en el cabello ahora lo que voy a hacer es agregarle todo esto por aquí y ahora lo que voy a hacer es agregarle el champú ya les voy a compartir un poquito del champú que estoy usando este fue el champú que les mostré en mi última rutina de cabello ay qué cuesta que salga esto bote está pesado me canso la mano y miren lo que voy a hacer es llenar el bote y listo voy a dejar un espacio porque quiero batirlo ay se me salió un poquito de champú ahora voy a cerrar el bote y lo vamos a batir ay me encanta como se ve parece que se ve como bien bien natural ok mi gente básicamente nuestro champú está listo yo lo voy a comenzar a usar en dos días porque ayer me lave el cabello uno me lavo mañana me lavo hasta el viernes y pues les voy a estar grabando y luego lo voy a estar usando por un mes aproximadamente y les comparto mi experiencia vamos a ver cómo nos va ok ahora les quiero hablar un poquito sobre el champú que estoy usando para que ustedes se den una idea yo personalmente les recomiendo un champú que no traiga mucho químico el que usaba antes era el champú de jason vayan a ver mis vídeos anteriores para que se den una idea si no les voy a dejar el link de igual manera aquí en la en la descripción del vídeo y ojalá y encuentre este también en la amazon o en línea este yo lo compro en los supermercados de aquí está en el chivis y viven en texas y también está en whole foods en whole foods donde encontré este bote grande el pequeño el bote pequeño lo encuentro en el chivis y pues miren este champú se llama la marca avalon organics y dice que es un tratamiento más que todo para el cuero cabelludo y que trae aceite de árbol de té y me gusta porque me siento yo que me ayuda a mantener mi cuero cabelludo limpio y aparte de que no me deja el pelo seco porque usualmente los champús que son para tratar el cuero cabelludo dejan el cabello seco y feo pues y eso es lo que me gusta de este así que si lo pueden encontrar se los recomiendo y como pueden ver es un champú clarito yo no uso champús que tengan colores así no es clarito no lo quiero usar y especialmente para mezclarlos con este tipo de cosas sábila café así que me despido por el momento las veo en un par de semanas ok mi gente por fin estoy terminando de grabar este vídeo que es tan feliz tan emocionada tan contenta y tan satisfecha ha pasado más de un mes desde que estoy usando este champú y ya sólo me queda una lavada más pero me tiene súper sorprendida el hecho de que este champú me ha durado más de un mes yo pensé que se me iba a arruinar y no está intacto el champú entonces lo que me sirvió a mí y es algo que les sugiero mucho es que lo preparen en un bote transparente y si es de vidrio mucho mejor porque así podemos ir viendo si va cambiando el color la textura y todo eso y pues aparte el olor verdad que así es como nos vamos a dar cuenta si el champú está está bueno o está malo yo estoy feliz porque literal yo me voy a terminar y el champú sigue bueno yo dije un nuevo preparé mucho no me voy a terminar eso estaba pensando regalárselo a mis amigas pero éste obviamente yo quería saber verdad que tanto duraba así que ya tienen esa información ok ahora este champú lo vamos a usar como cualquier otro champú nos vamos a lavar el cabello como normalmente nos lavamos el cabello con otros champús miren yo no sé si es el champú que yo estoy usando o qué pero como les mencioné anteriormente no se me ha arruinado en cuestión de olor él es un olor bien agradable como que le cambió un poquito el olor al champú original este champú original que yo estoy usando huele como como el aceite de árbol de té básicamente porque esto es lo que trae pero le cambió un poquito nada desagradable nada que ver entonces estoy bien satisfecha y miren estoy tan feliz y tan contenta y tan satisfecha porque es como la mejor idea yo sí de que diosito porque yo no lo había pensado inmediatamente yo di a luz en prepararme champús como en vez de estarme la complicando en preparar tratamientos para el crecimiento de mi cabello ya que ahorita estoy en este proceso que quiero que me crezca mi cabello entonces es lo más fácil mi gente porque literalmente preparamos nuestro champú nos dura todo un mes y si no nos da mucho tiempo de estarnos aplicando más tratamientos está bien porque estamos usando un champú potente y es muchísimo más fácil independientemente ustedes sean mamás o no si tienen muy poco tiempo para cuidar de su cabello definitivamente este champú es la mejor idea aparte de este champú lo que yo estoy haciendo es aplicándome aceititos en el cabello que eso es lo que llevo haciendo desde que di a luz porque para mí es como el tratamiento más fácil y más rápido y me gusta porque los aceititos me ayudan a mantener el cuero cabelludo bastante sano y limpio y óiganme otra cosita es que con este champú no te bastante diferencia en la resequedad de mi cuero cabelludo tengo mi cuero cabelludo bastante seco entonces si no tengo una diferencia en menos resequedad como que mi cuero cabelludo está menos seco y también como que está durando el limpio por más tiempo lo cual me tiene bien feliz bueno mi gente creo que esto es todo lo que les quería compartir sobre mi experiencia usando este champú si tienen alguna pregunta y van a saber en los comentarios o si se me olvidó algún punto importante yo les dejo de ver qué ha sido en el primer comentario de lo contrario mi gente si tienen todo para prepararse ese champú oh my gosh prepárense lo que van a estar encantadas yo estoy feliz encantada y fascinada y como les mencioné anteriormente voy a estar preparando otros champús diferentes así que estén pendientes mil mil gracias por acompañarme yo les mando muchos besos muchos abrazos y los veo en el próximo video bye